Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, mi nombre es Santiago Ángel y sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy van a ver chicas que sorprendieron al cantar, chicas con una voz increíble. Y gente, no les voy a mentir, en este video seleccioné a las chicas que para mí tienen una voz espectacular que está en otro nivel. Mejor dicho, todas las chicas que van a escuchar tienen un nivel impresionante. Y antes de comenzar con el video, recuerda que si te llega a gustar o si te gusta el video, puedes dejar tu like ya que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y ya saben que si saben cantar o simplemente les gusta cantar, me pueden mandar sus videos cantando a mi Instagram. Y ya sin nada más que decir, no olviden suscribirse, activar la campanita y vamos a ver a chicas que sorprendieron al cantar. ¡Suscríbete! 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 Bueno, 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 qué manera tan potente comenzar el video de hoy. Que con estas voces tan impresionantes, estas chicas tienen un talento brutal. Y de momento me están cantando el registro vocal de estas chicas. ¡Suscríbete! Los Reyes ¡Gracias! Las dos chicas anteriores comenzaron el video con una voz súper potente, una voz poderosa por así decirlo, y ahora estas dos chicas tenían una voz muy suave, una voz muy dulce, una voz angelical diría yo, y una voz que precisamente me encanta. Pero quiero que ustedes comenten qué les gusta más, las voces potentes, poderosas o las voces suaves y dulces. ¡Gracias! 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 La voz de esta chica. ¡Gracias! ¡Gracias! Sinceramente estas chicas cantan tan bien que ya no sé ni qué comentar porque tienen una voz muy potente, controlada, afinada, y eso ustedes ya lo saben porque la escucharon cantar perfectamente. Esta chica tiene algo muy especial en su voz y es que tiene un ronquido, un rasgado, como lo quieran decir, a la hora de cantar. Y se escucha hermoso, se escucha muy bonito y sinceramente me encanta su voz. I said, hey, what's going on? Father, 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 help us send some guidance from above because people got me, got me questioning, where is the love? And another one, un vistazo de dust. Why can I not conquer love? No sé ustedes, pero el tono de voz de esta chica me encanta. Es un tono muy especial que tiene un ronquido espectacular y de cierta manera me relaja a la hora de cantar. Y es por eso que quiero que ustedes me comenten qué les parece la voz de esta chica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero créanme que todas las chicas que encontré con una voz como esta, con una voz impresionante, cantaban en inglés. Y es por eso que las puse en el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A pesar de que estas dos últimas chicas se grabaron con un micrófono horriblemente malo, demostraron que tienen una voz increíble que ni siquiera se notó la calidad del micrófono. Y sinceramente, admiro a este tipo de personas con un talento tan grande. Y bueno, esto sería básicamente todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like y comentar cuál fue tu chica favorita de este video y por qué. Ya que todas cantaron con un nivel impresionante. Y recuerda seguirme en Instagram ya que estamos camino a los 6.000 seguidores. Y si van y me siguen, muchas muchas gracias y escríbanme porque los estoy leyendo. No los puedo leer a todos pero lo estoy intentando. Y sin más que decir, no olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!